Nuestra invitada es fundadora de uno de los barrios del oriente de Cali. Ella es una mujer exitosa y esta es su historia. Veamos, soy Neylan Chico, esto es de carne y hueso. Yo soy Alicia Córdoba. Nosotros nos criamos en una vedera que se llamaba Aguasal. Cuando ya nosotros tuvimos jóvenes, entonces fue que ya cada uno fue cogiendo su destino. Cada uno fue cogiendo su destino y después ya nos fuimos para Atadó. Nosotros fuimos, tuvimos mucho tiempo en un pueblo que se llamaba Atadó. Pero nosotros cuando ya vimos que nosotros podíamos salir, entonces ya cada uno fue cogiendo su destino. Entonces mi hermana se fue para Atadó. Yo me vine para, yo me vine para, como que llaman esa otra ciudad de aquí, esa otra. No, Cali, ese otro, después de Cali, ¿cuál sigue? Medellín. Yo estuve mucho tiempo trabajando en Medellín. Estuvimos trabajando en casa de familia, mucho tiempo, lavando y planchando. Desde 1969 se empieza a hacer promoción de los Juegos Panamericanos a realizarse en la ciudad de Cali. Entre el 30 de julio y el 13 de agosto de 1971. Esto genera que muchos de nuestros padres y madres viajen a la ciudad en busca de una oportunidad laboral. Vamos al caso de doña Alicia a ver por qué ella decide viajar de Medellín a Cali. Una amiga mía me dijo, Alicia, ¿por qué no nos vamos para Cali? Que en Cali se trabaja mejor. Yo le dije, bueno, si vos conoces, nos vamos para Cali. Y verdad, nos vinimos para Cali. Nosotros llegamos aquí a Cali en el 70. En el 70. Tuvimos mucho tiempo juntas. Ya la amiga mía resolvió, hice para Cartagena y entonces yo ya quedé sola. Doña Alicia, ¿en qué trabajó en su llegada a Cali? Los primeros, cuando yo llegué aquí a Cali, los primeros trabajos que yo hice fueron lavando y planchando. En ese tiempo, la ropa, y así es, la ropa era almidonada. La ropa era almidonada, nos tocaba planchar con esas planchas de carbón. Y ahora, mira, ahora ya están como, ¿cómo te dijera? Ya, ya. Nos tocaba almironar la ropa y con esas planchas nos tocaba planchar, imagínense. Y un calboncito que se saliera a esa plancha, ya la ropa quedaba sucia para volverla a lavar. Había señoras que uno se iba a lavar y a planchar y en todo el día no le daban un vaso de agua. Había señoras que uno estaba trabajando, lavando y le servían a uno su plato de sancocho, su buen almuerzo y todo eso. Pero hay gente que había, como había gente buena, había gente mala. Resultado del abandono estatal en las regiones del Pacífico, la mayoría de las personas negras anteriores a la década del 60 no tenían muchas oportunidades de estudiar en los territorios. Por eso, al llegar a las ciudades, sus oportunidades laborales se veían reducidas a trabajos como limpieza en casa de familia, en el caso de mujeres, construcción en el caso de los hombres, venta ambulante en ambos casos. ¿Cómo llegó Añalicia a vender el chontaduro? Yo veía que la gente vendía chontaduro, vendía. Una vez cociné un poquito y nosotros vivíamos en un barrio que se llama El Bello Horizonte, es aquí abajo. El Bello Horizonte, y cociné un poquito el chontaduro y me fui a vender así caminado. Y me fue muy bien, me fue muy bien. Entonces, como ese día me fue bien, entonces yo ya seguí en esa rutina, comprando el poquito de chontaduro, poniéndolo a cocinar y me a vender todo el día hasta que ya lo terminaba. Muchas veces, en ese tiempo, usted se ganaba 20 mil pesos y era mucha plata. Ave María, era mucha plata. Usted se ganaba por ahí 50 mil pesos. No, Dios mío, hizo dos días en uno, ¿no? Como por decirle algo, yo ya estoy trabajando de mi cuenta, ¿no? Yo, yo lo que me gane es mío. La llegada de nuestros padres y madres a las ciudades generaron procesos de recuperación de tierras, mal llamados por las élites como invasiones. ¿Cómo llegó Añalicia al barrio? Yo llegué aquí en el 1975. Pues yo a este barrio llegué, estaba trabajando en la galería de la Alameda, allá donde fuimos hoy, en la galería de la Alameda. Y allá me hice amiga con una señora que yo había andado con ella. Y doña Carlina me dijo, Alicia, ¿cómo te parece que allá en Villanueva están vendiendo unos ranchitos? En ese tiempo vivía con el papá de la niña. Y le dije a Valencia, Valencia, como usted trabaja de sábado a domingo, pero como usted no va a trabajar el domingo, entonces váyase para allá, para los lados de Villanueva, que una amiga mía me dijo que allá estaban vendiendo unos ranchitos baratos. Y yo ya tengo una platica para comprarlos. ¿Verdad? Valencia, el hombre me hizo caso y yo el domingo salí a trabajar y él se vino, ¿verdad?, con los muchachos a ver eso dónde era. Y a él le gustó uno. Por cierto, que era hasta grande el rancho, verdad, era grande. Y entonces me dice, Alicia, me gustó uno que es grande, lo que pasa es que se llueve mucho. Yo le dije, yo pues, con lo que se llueva no, porque eso ya queda en manos de nosotros. Y yo ya tengo una platica para comprarlo. Y de verdad, ya buscamos el dueño y ya hablamos con él. Le pregunté a doña Alicia qué opina sobre la corrupción. Miren su respuesta. Los hijos son como uno los cría. Si usted le dice a su hijo, como por decirle algo, no me vaya a coger ese plato de ahí, no lo vaya a coger porque, y si lo coge, usted sabe que ese es un respeto. Ya su mamá le dijo que no lo toca, no lo puede tocar porque ese es un respeto. Ese es un gobierno que si usted le dice a su hijo, y si de ahí se mueve de lo que usted le está diciendo, hay que castigarlo. Porque le está desobedeciendo a su papá, le está desobedeciendo a su mamá. No, esa palabra que usted le dijo tiene que obedecerla. Porque yo les he puesto, yo no los he garroteado, no los he garroteado, sino que les he puesto los platos sobre la mesa, lo que es, ¿no? Libre de uno. Estarle pegando a un muchacho, uno le hace ver las cosas como son. Ahí estamos. No podemos olvidarnos de lo que ha venido pasando históricamente, y que cada cierto tiempo sale a la luz con la muerte de alguna o de algunos de nuestros afrodescendientes. Por eso le pregunté a doña Alicia, ¿qué opina del racismo? Pues en Cali, eso es como todo. Eso es como todo. En varias partes sí hay racistas. Como por decirle algo, hay gente que le dice a uno, negro tenía que ser. Y los negros siempre es así. Y hay otros que no. Hay otros que lo respetan a uno. Y eso es en toda parte. Eso no es aquí nomás. Y como por decirle algo, como los negros, no son, como por decirle algo, los negros no comenzaron de aquí. Los negros comenzaron de afuera. Por eso aquí llegó el negro, porque el negro viene de afuera. ¿No? Por eso muchas veces la gente, por ofenderlo a uno, le dice, negro tenía que ser. Pero mentira, el negro viene de afuera. El negro se posicionó, fue, de afuera se posicionó aquí. El que es racista, es porque es una persona atrasada. Porque a la hora de la verdad, todos somos iguales. Mil gracias, doña Alicia, por aceptar nuestra invitación al programa. Es usted una mujer verdaderamente exitosa. A mí el surtaduro me ha dado la vida, para mí y mis hijos, me ha dado la vida, porque trabajando de mi cuenta en esa situación, hoy en día nosotros nos sentimos reis. Sí, nos sentimos reis, gracias a mi Dios. Yo soy Alicia Córdoba. A través de historias como la de doña Alicia, nos damos cuenta del aporte invaluable que hacen las personas migrantes al desarrollo de las distintas ciudades. Gracias, doña Alicia, por permitirnos ver cómo aportamos y seguimos aportando al desarrollo de Cali y de todas las ciudades del mundo. Soy Neyla Anchico, esto es de carne y hueso. Hasta la próxima. Gracias, doña Alicia. Gracias, doña Alicia. Gracias, doña Alicia.